La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha visitado las instalaciones del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Animal de la Politécnica de Valencia. Durante el recorrido por el centro le han acompañado el director del ICTA, Agustín Blasco, y el rector del OPV, Francisco Mora. Es una visita muy específica para conocer nuestro Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, nuestro Departamento de Ciencia Animal, son grupos punteros a nivel mundial y que creo que pueden ayudar mucho. No porque lo diga el rector, son referencia mundial, sino porque lo dicen los evaluadores externos. Es decir, las evaluaciones internacionales de investigación en estos grupos, quiero saber, son líderes. Están entre los 50 mejores del mundo y es un gran valor para la comunidad valenciana que estén aquí y el hecho de que la consellera en persona, con su equipo, esté con nosotros y quiera conocerlo más en detalle, pues es muy grato. Desde que accedió al cargo, la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha visitado en diversas ocasiones la Politécnica de Valencia, universidad en la que Cebrían se formó como ingeniera agrónoma. En la de hoy ha recordado, como ya apuntó en anteriores encuentros, la necesidad de transferir el conocimiento y la tecnología generados en la universidad a los sectores agrícola y ganadero valencianos. El sector ganadero valenciano tiene unas peculiaridades que tenemos que tratar, tiene una potencialidad también importante y un desarrollo en términos de innovación, de tecnología, que queremos potenciar con los recursos limitados que tenemos. Pero por eso la colaboración con la universidad, con los expertos universitarios, es muy importante para nosotros. compartir también todo el conocimiento, instalaciones y ver qué líneas podemos desarrollar más en el futuro para acercar la ciencia y la investigación a las necesidades del sector. Por lo que respecta al Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, cabe señalar que se trata de un centro que agrupa gran parte de la actividad investigadora que se desarrollaba en el Departamento de Ciencia Animal de la UPV. Fue creado en el año 2006 y en él están representados los grupos fundadores de la investigación de producción animal existentes en la Comunidad Valenciana. Su misión, desarrollar líneas de investigación que permitan mejorar los sistemas productivos, la competitividad de las empresas ganaderas y su sostenibilidad.